El proceso de escrutinios va por su quinto día, el cual comenzó con tensiones crecientes generadas por cuenta de quienes ven como sus aspiraciones de alcanzar su meta se desdibujan entre los votos. La comunidad entera está pendiente pues es allí donde se entregan los resultados oficiales de las elecciones, ya que los preconteos que se hacen públicos el día de los comicios no tienen fuerza vinculante. Por eso son los mismos candidatos los que están con los ojos puestos en el proceso. Sí, la verdad que yo he estado muy tranquila desde el mismo domingo cuando obtuvimos los resultados, yo estoy segura que esos son, puede variar una cosa muy mínima pero yo confío plenamente en los jurados que estaban ese día efectuando ese trabajo con la responsabilidad y la honestidad que siempre los ha caracterizado. Este proceso ha sido lo normal que siempre se hace después de cada elección, el escrutinio de todas las mesas, estamos acompañando este proceso y yo creo que al finalizar del día de hoy yo espero que haya ya comprobado todo el sistema y que los votos estén ahí como han sido siempre, trabajados con mucho sacrificio y esa fue la decisión del pueblo y a eso nosotros nos estamos acogiendo. Son las comisiones estructuradas de nivel municipal para alcalde y consejo y departamental para asamblea y gobernador, las que declaran las elecciones que para Ocaña a criterio de la alcaldesa electa, estas se dieron con plenas garantías. No he visto ninguna anomalía, todo ha transcurrido dentro de la normalidad, todos han sido muy colaboradores, las cosas bajo la ley, las normas, no he sentido la violación de ningún derecho, todo el proceso ha sido lo más normal, agradezco a la administración que haya participado de esta manera de verdad tan equitativa y lo mismo a la registraduría, a los entes de control como procuraduría, defensoría del pueblo y la defensoría igual estamos acá con ellos todavía finalizando el proceso pero todo se ha transcurrido entre la normalidad, entre las normas y las leyes. Ante la ausencia del ex candidato Samir Casadiegos en el salón donde se adelanta el escrutinio, este medio de comunicación consultó a una de sus abogadas con el fin de obtener alguna declaración pero manifestó que posiblemente lo hará el propio Casadiego una vez culminado el proceso.